Música 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 Yo creo que estar pasando por Europa con un montón de niños a las 3 de la mañana en coches no me parece muy lógico. Normalmente es porque los niños por la noche duermen y no pasa nada ¿Por dónde tenéis pensado ir? Es que de hecho son dos fronteras Corazia y Erdenia. Una vez has pasado ya no hay fronteras. Puede haber control, pero ya no hay fronteras Es difícil decir, sí, es seguro, no es seguro cualquier cosa es seguro y luego hay que decidir Han dicho, Gemma, poco parados, voy a hacer esta grabación para dejar constancia de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo Demá intentaré que creo a las fronteras como lo hemos hecho otras veces con pasaportes auténticos pero no de la persona que hay que si esto lleva consecuencias legales para mí pues las acepto Em truca la Gemma y una truca de un minuto me dice nos han descobert y nos han descobert ¿Quién me quedó suptada? No lo esperábamos Estaba súper cansada y también pensaba cómo nos han comunicado no eran seguros Hay una duda que los han descobertados se hicieron la violencia y no permiten el descobertad y la violencia de la violencia y la violencia de 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 la violencia Vamos a la presión Es un centro de atención terrible horrible Bueno, lo que veus en las películas Qué pasará en las nuestras vidas con el Chema y a mí ¿Cuándo se acabará? ¿Si duran mucho? ¿Si podremos hacer un cástig ejemplar? Música Música